Música Música Flores de la bendición, aleluya a ti Señor Flores de la bendición, aleluya a ti Señor En este cielo de la mar, en la vida de la luz, con tu gobernismo de Dios, tu Jesús En este fuego de la gana, con tu trabajo, una alegría de la fe, su Señor ¡Canta, canta, canta! ¡Canta el Señor! ¡Canta, canta! ¡Canta el Señor! ¡Canta, canta, canta! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!